Cristina Pedroche Cristina Pedroche, tendré que medir más las palabras y ser políticamente correcta Cristina Pedroche está que no puede más, tal cual. Cristina Pedroche. Su última entrada en su blog se titula triste con una carita que lo simboliza y todo, y es que no pasa por su mejor momento, a pesar de que en el plano personal las cosas le van de maravilla. La presentadora no ha aguantado tanta presión mediática. Cada palabra que sale por su boca es digna de críticas y ha dicho basta. Ahora todo el mundo publica cosas mías, aunque sean mentiras, aunque sean de otros tiempos, aunque fueran entrevistas hechas con ironía y humor y no decir que estaban hechas así, comienza escribiendo. Pedroche dice que está harta y que me da igual si es hombre o mujer, solo quiero buenas personas a mi alrededor. No quiero diferencias de género, ni negativas ni positivas. Pero ella ya ha encontrado la solución a todos sus problemas. Supongo que lo que tendré que hacer es medir más las palabras y convertirme en la chica políticamente correcta que parece que queréis que sea. Nada de diversión ni ironías en las entrevistas, Sanja Pedroche. Gracias por ver el video.